Mami, Pizarra, Alpe Ilumino todo como rayo Miran de río cuando paso Tu visión la veo, media casa Superficial, son puras carcasas Ilumino todo como rayo Miran de río cuando paso Tu visión la veo, media casa Superficial, son puras carcasas Con las carrosas de calabaza Los tan excéntricos no saben bien que me pasan Incomprendido, infravalorado Pero se dan cuenta, soy mejor una vez que me tienen a su lado Corriendo desesperado No me agarra, no me agarra, no De lo más rápido de condado Cuando me meto dentro de un apurón No me importa si yo vine a tres Lo bajo simple como una vez Tengo juguito BC Abuela pregunta como soy famoso Si yo no salgo en la TV Le dije pregúntale a cual que igual China en la calle ¿Quién va a vivir hoy? Tengo tendencia de estar en tendencia si eso cae mal En invierno todo colorido, parezco carnaval Vestido lujoso, deportivo, sé que me quedas bien Treinta lucas en cada bolsillo, ahora sí me siento bien Uh, tápele la boca Que no sé cómo al personaje Esconden el traje Sino que se ataquen Uh, sino que se ataquen Yeah, oh, ahora vive en el rodaje ¿De dónde salió este con todo este flow? Del rincón más inseguro que alguno jamás imaginado Lo bajo de una, lo meto en la cuna Duerma, duerma, duerma Uh, duerma, duerma, duerma Duerma, duerma, duerma Duerma, duerma, duerma Uh, ilumino todo como rayos Mirando el reojo cuando paso Suición la vivo, media escasa Superficial con pura carcasa Ilumino todo como rayos Uh, eh, paso Eh, eh, escasa Carcasa Uh, eh, 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 eh Gracias.